Diana.fuentes.com.xadchoicesadvertisinginreadinventedbytheatsundiablero que se cruza al paso, un solo chifrido que de inmediato se replicó, mentadas de madre que en menos de 3 segundos se convirtieron en Fuera el PRI, cínico, no se cansan de robar, anticipaban que la presencia de Miquel Arriola, candidato a la jefatura de gobierno, en la central de Abasto, CEDA, sería ríspida No fue así, en el auditorio de este lugar otro grupo mayoritario, el de los líderes de locatarios, lo esperaba para plantearle la problemática que se vive a diario en materia de seguridad y desvío de recursos a través del fideicomiso de la CEDA Se comete un homicidio al día en este lugar, hay redes de prostitución y extorsión, según datos de la propia policía capitalina Como siempre, Miquel llegó puntual a la central, a pie y sin guardaespaldas Solo por precaución, un elemento de seguridad pública de este centro de abasto popular lo acompañó Minutos antes de que llegara Arriola Peñalosa al lugar, hombres y mujeres tenían la indicación de que se debían parar en una zona estratégica No me puedo mover, aquí me dijeron que me pusiera, se escuchó decir a una mujer que solo gritaba consignas en contra de Miquel y tomaba video con su celular En el auditorio, Miquel garantizó a locatarios transparentar los recursos del fideicomiso de la CEDA, que hasta ahora, aseguró, han estado cooptados por el gobierno de la ciudad Agradeció al PRD y Morena la publicidad gratuita que le están haciendo En referencia a los manifestantes que lo recibieron, se pusieron a temblar, este tema iba a salir Es un secreto a voces que hay miles de millones de pesos en la opacidad y que hay personajes que deben explicarlo